Te van a cortar el pelo Si, a ver, si Si, ponen un poquito por encima de las cejas De las cejitas, ¿no? Pero un poquito igual, mira, no te asustes, ¿vale? Esta máquina no hace nada ¿Vale? Pero me va a dejar un pequequillo, guapo, guapo, guapo Acuérdame la cabeza Así, ciérrame los ojitos como si a ti vese el rojito Y no puedes asustarte nada de nada, ¿eh? No, no me ha caído la cabeza Así Muy bien, vamos muy bien ¡Hola! ¡Qué bueno estás! Marti, me han dicho que te has portado súper bien en la peluquería ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué te han regalado por portarte bien? Me he regalado un pachús ¿Un pachús? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Ves, hola? ¡Ah! Ya está Pues está muy bueno, ¿eh? ¡Hola, tía! ¡Hola! Sí, que tú también te estás portando muy bien Que tú también te estás portando muy bien ¿Dónde vamos? Al cine ¿Al cine? ¿Y con quién vas a ir? ¿Con quién vas al cine? ¿Con quién vas a ir al cine, bichito? ¿Vas a ir con mamá? ¿Al cine? Sí ¿Sí? ¿Tienes ganas? Sí A ver los niños A ver los niños, sí Le voy a poner estos pantaloncitos blancos Con esta camisa tan bonita del Zara De cuadros rojos y blancos Las sandalias Y como luego en el cine suele refrescar Porque está al aire Le llevo una chaquetita Por si acaso Bueno, papá Te dejamos conmía Te vas a pachar bien ¿Estás ola? Está dormidita Ahí Me apañan genial Ya ven Ahí mi niña Me he dado un poquito de cosas Déjalo Es que es la primera vez que le dejo a mía con alguien ¿Con quién? Siempre ha sido mi lápiz Siempre ha sido mi coalita Que siempre ha ido conmigo Pero vamos Adiós, papi Adiós Pásatelo bien con mía Y vosotras Que mía es muy divertida Aunque no te lo creas Claro ¿Te vas a ir? Sí ¿Sí? Mi papá ¿Dónde está aquí hoy? No Diré, ¿vas a estar con mía? ¿Eh? ¿A que sí? Claro ¿Te voy a echar de menos? ¿Y tú a mí? No 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 A ver cómo se trata A ver cómo se trata Vamos Vamos Que había reservado un cabify a las 10 y media Y ya son las 10 y media Así que vamos a llegar un poquito ajustadas de tiempo chica que no nos podemos entretener verdad no no para ti quieres agüita pues está súper guay para los niños en la agüita a los niños le encantan bien está genial la gente que está todo el día con el móvil aunque sea para comunicarte si eso está genial bueno muchas boletillas en la primera vez que cogíamos cabify para venir a algún sitio y la verdad es que es súper bien una experiencia muy buena todo muy limpio el wifi que a mí me ha ganado porque así podía ver las redes sociales mientras y tenía botellitas de agua para los nenes o para nosotros si teníamos sed así que la verdad es que es muy muy bien y ya vamos al cine sí 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 no sé si antes os lo había explicado pero bueno el otro día le dije a jonathan que me apetecía pasar un día con martina porque hacía muchísimo tiempo que no pasábamos un día para nosotras un día sola estar tener un día un rato un momento con martina solas para disfrutar de ella sin tener también que estar pendiente de mía que para nada con esto quiero decir que para mí me hace un estorbo ni muchísimo menos pero pero sí que es verdad pues que desde que nació mía no estoy tanto tanto con con martina o no tengo estos momentitos con ella o estos ratitos que se echan tan de menos bueno no sé si me ha explicado bien vale pero pues eso que echaba de menos compartir un día con martina estar solo y únicamente exclusivamente con ella y bueno supongo que cuando sea mayor pues con mía también lo tendré y bueno que jonathan me dijo que a él también le apetecía estar con mía que en ese sentido siempre soy un poco y bueno que eso que nunca le he dejado a mía con nadie ni con mis abuelos ni a johnny ni ni nada como muchos lo he dejado a lo mejor cinco minutos para bajar a por el pan y ya está pero como ya pues no está con con la lactancia materna exclusiva y ya puede comer más cosas y bueno de todas maneras tiene biberones y todo pues no han dicho que vamos que se quedaba encantado que le bajaba a dar una vueltecita que la entretenía que no me preocupase que no le llamasen y estuviese cada dos por tres llamándole porque si no sí que es verdad que no iba a disfrutar de martina y que disfrutase de martina tope y ya está que no me preocupase que no les iba a pasar nada bueno pues voy a recoger un poquito la casa por encima el polvito y un poquito barrer la verdad no voy a hacer mucho tan ahora no me ha dejado dicho nada así que voy a recoger un poco por encima si me hubiera en breve supongo y así que así que nada vamos a aprovechar a ver que ha de estar dormida a ver si en cinco minutitos nos quitamos de encima esto y esperamos que esté diferente la verdad es que me gusta que se hayan ido esperad me quito porque si no se refleja la verdad es que me gusta que se hayan ido las chicas a pasar una mañana entre ellas me parece fantástico lo único que me preocupa o sea yo estar con mía me da igual o sea no me da igual no a ver yo me quedo con mía y me encanta también así que fantástico lo único que va a ser un poco raro va a ser para dormirse que ella para dormirse siempre duerme con con mamá y a ver si no le cuesta mucho dormirse conmigo pero lo demás no me preocupa eso te gusta a ti mira el de coco hola a mí me gusta uy mira qué ricos martí estos de aquí no te gusta anda que te has dejado has dejado caer por el aspecto verdad pues nada guachubletillas vamos a dar una vueltecita por aquí mientras hasta que se haga la hora ya hemos cogido las entradas al final las he cogido desde el móvil porque esto es una sala especial luego la vais a ver pero creo que entonces en toda españa sólo está en este centro comercial en isla azul se llama sala junior y eso que a mí no me pilla nada nada cerca pero bueno ya veréis luego está está genial y estamos aquí desde hace un rato ya hemos cogido las entradas y todo no voy nada vamos a dar una vueltecita mientras porque hemos venido un poquito pronto y ya al cine sí igualmente disfruta tú también adiós mi mía todavía durmiendo y él estaba ahí desayunando viendo el periódico y todo ese tipo de cosas y nosotras a disfrutar verdad martí a disfrutar martí es la mejor compañera de compras que te puedes echar encima os lo digo yo de verdad a mí me ha gustado esta parquita para cuando empiece el cole los días así que llueva por la mañana chispe encima súper calentita por dentro es muy mona está con las flores bordadas te gusta el vestido verdad y eso te viene grande esa es muy grande cariño 67 años y mira que monas por favor te gustan estas oye son chuliz verdad no vengo con la intención de comprar nada pero si hay algo así que me gusta y me convence como estos pantalones de piña tan cookies pues probablemente caiga en algo bañador y piscina verdad hija quería ir a la zona de decoración a ver si hay algunas zábanas cookies para mi cama y unos cojines y tal porque la semana que viene ya nos vienen a pintar y quiero un viejama de pider man y eso lo dicho que quiero cambiar lo que es la zona de la habitación del pasillo y luego ya un poquito más adelante cuando también haya más pone lo que es el salón también lo quiero decorar quiero cambiar algunas cosillas y eso estas son muy monas a la de bella pero ya tenemos las de frozen no a ver ostras mirar qué chula está en gris como si fuese mármol hasta 16 euros pero no está nada mal y en azul en azul también me gusta casi que me gusta más en este color con chufletillas en gris en gris me gusta más a mí me gusta este no cariño porque ya tenemos ya tenemos las de frozen y tenemos dos de ikea estoy empezando a llegar a la conclusión que me tenía que haber traído una cesta de esas que hay para meter las cosas porque estoy empezando a coger a coger a coger me gusta este cuadro también qué chulo mira a meter cositas para meter las cositas de la piscina ¿verdad? el agua, la coca cola y todo eso mira qué bonitas para la habitación de Martina qué bonitas son bonitas mira que son bonitas mira que son bonitas mira que son bonitas ¿te gustan? hola mi vida ¿qué te has enterrado con los cojines, gorda? ¿qué te has enterrado tú con los cojines, eh? ¿eh? me cago uy, ¿dónde está mía? ¿dónde está mía? aquí ¿dónde está mía? ¿dónde está mía? aquí ¿qué pasa, gorda? ya y ese pija uy, el susito de Martina que ha dormido con nosotros hoy Martina y ese pijamato bonito, mi vida ¿eh? ¿y mamá? ¿dónde le voy a decir? ¿dónde está mamá? pero se ha ido con la hermanita ¿vale? buenos días ¿vamos a ir ya a verla al cine? sí ¿vamos a ir a las Minions? sí ay, qué guay ¿tienes ganas? sí a ver ¿quieres palomitas? ¿quieres comer palomitas? sí yo me he pecado aquí hay chuches hay chuches no así pequeño para ella porque a ella sí que le gustan las palomitas pero a mí no me hacen mucha gracia a mí con un refresco o agua voy servida qué grande Marti se abulta más que tú vamos a coger silla mira un parking de carritos parking de carritos qué bien vamos cariño corre sí esto es para dejar los zapatos que os vamos a dejar ahora mismo ven vamos a dejar los zapatos mira luego te quieres montar en el tobogán así ven oh espera no debes meter comida en el área de juegos Marti que guay que envidia me das mira hay calcetín que no hemos traído calcetín hemos tenido que comprar unos calcetines ¿verdad? acaban cansado luego en la siesta vamos una maravilla oye esto lo deberían de hacer en más tines cuidado Martina cuidado Martina cuidado Martina cariño es que la veo tan pequeñica pero no se desciende bien se desciende bien la verdad es que está genial la sala de verdad con chupetilla súper bien todo limpio y todo genial a ver voy a bajar a ver si la encuentro abajo oye los papis también hacemos deporte con esto no crean oye Marti ¿te la has pasado bien? no ¿sí? no empieza la peli empieza la peli aquí 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 gracias ha sido el descanso de la película que como que a la mitad de la película hay un descanso para que los niños vayan a hacer pis si quieres comprar refrescos y tal y pueden estar jugando en el parque y la verdad es que todo está bastante limpio pero los baños dejan muchísimo que desear están bastante guarretes y para los niños no están muy adaptados que digamos pero por el resto la verdad es que esto está genial bueno ya mía se acaba de despertar a ver si os voy hablando voy a desaparecer a aparecer vale pero bueno os voy hablando mía se acaba de despertar mía se acaba de despertar ya la he vestido y me he vestido yo y aunque ha tomado teta relativamente no hace mucho porque antes de irse tan mala se la ha dado le voy a ver si quiere un biberón y como sabéis que le han prohibido la proteína tanto de la vaca como de la cabra de esta leche que es hidrolizada y que aunque nos explicaron que iba a saberle un poquito mal a lo mejor al principio y no le iba a gustar voy a probar pero antes de dársela le voy a echar un poquito en... me cojo mi biberón le voy a echar un poquito en el brazo unas gotitas o así y vamos a ver si le hace alguna reacción no le quiero echar mucho no me acuerdo espera ahí está este plástico espera que os pongo el biberón en un momento medio entonces antes de dárselo y encima se lo quiero dar mientras salimos a la calle porque sé que ahí es cuando más calmada está y a lo mejor es posible que se lo tome si estamos en casa va a ser prácticamente imposible perdonad que se vea mal porque luego para comer nos hemos dejado potito tanto de verduras como de frutitas así que si por lo que sea se tardan en llegar merienda tenemos también y si encima le gusta pues super fantástico aquí está mía mía ¿qué haces? mira esto se lo compré ayer los abuelos que está super bien ese juguete además que para la hora de comer viene muy bien se queda pegado o sea no se puede moverlo si se queda se quita lo de arriba como acabáis de ver pero esto es fijo ¿vale? entonces le va a costar mucho sacarlo y va a poder jugar un montón ¿te gusta el juguete ese de los yayos? ¿sí? ¿y juegas tú un montón con tus cosas? lo que no he hecho es peinarla todavía a ver si te peino un poco y este era de Martina siempre está con nuestro mando de la tele y cuando no nos dejaba en paz le compramos uno 5, 5, 7 y lo tenía guardado vamos a ver vamos a ver y a ver si le hace alguna reacción si no se la va es que la intentaré la voy voy a olerla que decía el hombre que iba a oler un poquito raro huele como a puré de patatas o algo así vale no la he hecho no le está haciendo nada así que vamos a montar en el carro y se lo voy a montar en el carro ¿cuánto le he hecho? por cierto le he hecho creo que poquito 90 pues no me estoy llamando perdón creo que le he hecho le he hecho muy poquito la verdad le he hecho como 90 o así es que no me acuerdo cuánto toma un bebé de leche actualmente ¿sabes? como no le damos biberón y y nada y si se bebe 10 o se bebe 10 y si se bebe 6 o se bebe 6 es más porque tenga sed o se acaba de despertar y tenga la boca así no es porque verdaderamente creo que tenga hambre así que ¿te ha gustado? ¿mucho? ¿sí? oye la tía que ha aguantado como una campeona despierta todo el rato viendo la peli se ha portado súper bien vamos vamos súper contenta de mi niña guapa ahora vamos a a dar una vueltecita y a comer ¿vale? ¿sí? ¿tienes ganas de comer? ¿tienes ganas de comer? ¿qué guay? venga vamos pues aquí estamos la verdad es que hace un día hoy de espectáculo por fin buen tiempo ¿verdad mía? a ver si vamos a la piscina algún rato y me voy a parar aquí a ver si va a querer el vibrón que ya está aquí no le he hecho nada de relación al brazo le he vuelto a mirar así que a ver si quiere mira bombón mira ¿qué es eso? a ver qué sale ¿no? ¿no te gusta? ¿un poquito más? ¿sí? venga un poquito más ay me cago que bien ay no, no, no no queremos no queremos queremos un poquito más ¿sí? ay no, no, no queremos un poquito más queremos un poquito más no no queremos un poquito más queremos ay como te estoy poniendo el carro queremos a ver te voy a poner un poquito más sentadita pues nada no ha querido así que nada vamos a intentar dárselo cuando se duerma a ver si dormida no se entera lo único que se ha hecho un poquito por aquí y me viene genial para saber si si tiene algún alergen o igual o sea sé que es leche para alergia para gente para bebés alérgicos pero no me fío y no sé ay sol ay sol ya estamos en casa mira cómo te gusta bueno mi Nico ya estamos en casa ya la he puesto ya la he puesto hasta pijama mi niña para que esté comodita se me ha quedado muy menos mal que no me ha dado la cabeza ni a mi así que vamos a jugar ahora un ratito ¿vale? y luego comeremos mira lo que tiene papá ¿lo quieres? venga por él venga que puedes venga venga vamos ahí venga cógelos como portera eres pésima ¿eh Mía? también te quieres muy bueno Mía ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡ah! ¡pillada! bueno ahí te dejo a Mía que está bastante detenida y voy a hacerle la comidita calentársela para hacer ahora que ya son la una y media ¿dónde vas? ¡pillada! 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 que quieres una alita de pollo a ver esta vale ahora te la quita a mamá el hueso vale estas contenta te lo estas pasando bien con mamá quieres puré si mira no si no 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 hola señora señora no no las manitas no 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 las manitas no tiene como asi no no pues perdonad por la tele que estoy asi un poquito alta es que el mando esta muy lejos y no me quiero mover ya recien comia ha comido yo tambien mas perasa jugando y a dormir no le ha costado nada mas buena mi niña y a ver si ahora puedo dejarla dejarla en la cama un poquito mas tarde y recojo los platitos y ya nos vamos para casa que hemos estado pues eso dando una vueltecita por allí y viendo las tiendas las tiendas no viene samara no fimena ya ya esta bien ya esta bien si no se ha portado super bien mía no voy por bueno vamos a si no vamos por la zona por la 42 vamos a entrar a la de Toledo he comido como habéis visto y ya nos vamos porque la semana pasada el día 6 fue el cumpleaños de mi sobrina samara la mayor y vamos a ir a un parque de bolas con las niñas así que super bien hoy vamos a tener un día completísimo es que hay un bufalo que? es que hay un bufalo ay uy ese sueño ¿tienes sueño? no no? es de calor que ahora va a venir osea ahora vamos a ir a un parque de bolas si voy a venir a Samara voy a venir a Samara voy a venir a Samara ¿verdad? si yo la pinto bien mira Marquina se la ha pintado bien Aitana yo me la guarreo tu te la guarreas Aitana yo no salgo jesco no salgo no salgo